Música Anoche, a medianoche yo te volé Estabas caminado ante el niño Yo te soñé abrazándote dormido Pero hay que sueño tan profundo en ser el amor Música Yo te soñé abrazándote dormido Pero hay que sueño tan profundo en ser el amor Despierta por vencer, ya quiero verte Estos ojos tan divinos y seductores Yo probaré, coca llena ser y joven Y echaremos en olvido a nuestro amor Música Anoche, a medianoche yo te soñé Estabas caminado ante el divino Yo te soñé abrazándote dormido Pero hay que sueño tan profundo en ser el amor Música Música